Hola, mi nombre es Patricio Jaca, más conocido como Pato. Soy el gerente regional de ventas de Tal SPL para el Cono Sur. Soy un apasionado por el deporte, algo que me transmitió mi padre desde chico y que en los últimos 13 años me he dedicado al triatlón. Un hermoso deporte que me permitió conocer lugares, muchas personas, muchas culturas diferentes y requiere disciplina, requiere orden y requiere una cuota de sacrificio también. Algo que aprendí a utilizar en todos los aspectos de mi vida, tanto lo personal como lo profesional. Lo practico junto a mi esposa Liana, aunque entre nosotros ella es mejor, y trato de transmitirle esta pasión a mis hijos Cata, Nico y Agus. Llevo más de 20 años trabajando en ciberseguridad en la región de Latinoamérica y trato de transmitir la pasión que siento por la ciberseguridad a mis clientes. Elegí trabajar en Tales porque me da la posibilidad de acercar y de apoyar a la comunidad de ciberseguridad de Latinoamérica con una tecnología líder en el mercado de clase mundial que permita entregar confianza a mis clientes en la protección de sus datos. Tales. ¡Building a la mejor vida que todos podemos confiar! dicen un futuro que todos podemos tr factrabar confianza en el futuro. ¡Gracias!